Bajo la premisa de que la crisis económica afecta a todas las clases sociales, la película Las niñas viene de Alejandra Márquez y que está basada en los textos de Guadalupe Loaesa, relata la historia de una mujer que entiende la realidad del mundo hasta que su tarjeta de crédito es rechazada. La verdad es que fue un reto muy atractivo desde el principio. Para mí era importante poder hablar de la élite y de la desigualdad social desde la élite, de la crisis económica desde la élite, para dar un poco un panorama más amplio de un problema que nos acoge, que nos atraviesa como sociedad. Me parece una oportunidad, siempre que haces algo que se refiere al pasado, pues es una oportunidad de reflexionar qué tanto hemos cambiado o no, o qué tanto seguimos igual. Y un poco, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención del título del libro, del libro que convila las crónicas que conforman las niñas bien, era que se les dijera niñas a las niñas bien, ¿no? Como esta infantilización de una persona que es como si estuviera condenada a ser un niño, ¿no? Por siempre. Y eso significa entonces que no puede tomar sus propias decisiones. Me pareció muy raro que me ofrecieran un personaje de niña bien, por lo poco que yo había leído de las crónicas de Guadalupe y si alguien me conoce o conoce mi trabajo, pues no sé si hubieran pensado en mí como primera opción. Y cuando vi el tono que le querían dar, me emocioné muchísimo y fue un trabajo muy arduo en conjunto con Alejandra. Ambientada en el año de 1982, la película se estrena en el XVI Festival Internacional de Cine de Morelia, como parte de la selección en competencia. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, Notimex.